Para charlar de esto y por ahí de alguna otra cosa, tenemos en línea a Fernando Carvajal, que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, provincia de Formosa. Hola Fernando, Nico, Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Buenos días Nico, ¿cómo estás? Un gusto para mí, bueno y más hoy justamente que la verdad que es un día de festejo para el radicalismo, pero yo creo que para la vigencia de las instituciones de la República, ¿no? El triunfo de Leandro Hedero, sin duda que nos llena de optimismo y demuestra la capacidad de reacción que tiene la ciudadanía y que no cae en las trampas que quiere plantear el oficialismo, ¿no? Este triunfo que como vos decís, si bien era de alguna manera esperado, porque la verdad es que los amigos del Chaco planteaban mucha convicción, creo que hasta ellos mismos se han sorprendido de la amplitud y la contundencia que tuvo este triunfo. Y reitero, esto sucede en medio de una semana donde el oficialismo con total y absoluta irresponsabilidad ha salido a plantear una supuesta baja de impuestos, es decir, gestos de pretender congraciarse con algunos sectores sociales que claramente ya no caen en estas trampas electoralistas de baja estofa que quiere hacer el kirchnerismo, ¿no? Efectivamente. Y cómo demuestra también que la sociedad hay cosas que no olvida, porque, bueno, nos preguntábamos mucho cuánto iba a calar el asesinato de Cecilia. Sin duda que ha sido un factor que ha tenido una influencia muy marcada en el electorado, porque, bueno, la gravedad del hecho, que lo que hizo fue poner de manifiesto las fallas profundas que tiene el sistema cuando los sistemas políticos se concentran demasiado en una persona. Y esto es lo que venía pasando en el Chaco, que es, como bien vos decís, iba por un nuevo mandato más allá que hubo una breve interrupción de cuatro años que estuvo Domingo Pepo, pero que no llegó a modificar el entramado de poder construido durante... Sin duda, porque él estaba... Esa es la época en la que a Capitanich lo teníamos resguardado en la Intendencia, ¿no es cierto? Así es, así es, pero manejando desde atrás todos los hilos del poder. Y, bueno, esto es lo que se termina, más allá que Coqui dice que no es una provincia feudal, es cierto que el proceso político del Chaco siempre ha tenido capacidad de reacción, digamos, y de ir cambiando el signo político, pero en los últimos años, a la luz de la enorme billetera del kirchnerismo, se había consolidado un entramado de poder que claramente produjo hechos tremendos, como lo que fue todo lo de Cecilia, que mostró lo que en la región todos conocíamos, lo que era el poder de Merciano Sena, un pequeño o mediano milagro sala, que se iba consolidando y que, bueno, por suerte ahora esto va a empezar a cambiar de manera profunda. ¿Lo conoces a Asdero, entonces, como correo originario en ese tiempo? Por supuesto, por supuesto. Bueno, es un hombre joven de generación intermedia que tiene probada capacidad de gestión, ha ocupado distintos cargos de administración, es un hombre de mucho compromiso con su provincia, ha tenido que, para llegar a esto, ha tenido que venir luchando desde hace muchos años, ahora inclusive tuvo una interna muy reñida con el diputado Polini también, exactamente, pero que, digo, fue también una demostración cómo se puede hacer una interna y una discusión en términos constructivos, porque superado, por supuesto, la discusión interna, estuvieron hombro con hombro acompañando... Ahí se soldó más rápido que a nivel nacional, que todavía no se suelda, ¿no? Sí, sin duda. ...riña. ¿Es porque el radicalismo tiene otra gimnasia para las internas y para volver de ellas? No, yo creo que tiene que ver... Creo que un poco influye en qué términos se dan las peleas internas, ¿no? Me parece que el problema es que a veces cuando las internas se ponen demasiado virulentas, después cuesta mucho recuperarse de las heridas. Esto, por suerte, no pasó en el Chaco, donde hubo una interna muy respetuosa, una competencia colaborativa, solía decir Gerardo Morales que era lo que teníamos que hacer, no siempre esto se ha logrado y por eso a veces cuesta mucho recuperarse de las heridas. Ayudame, Fernando, a entender un poquito este triunfo entonces en clave radical. Me llamó la atención que ayer no lo nombrara, es de Ero, a Gerardo Morales. Al menos no escuché yo esa parte, ni lo vi a Gerardo Morales ahí. ¿Dónde está alineado? No, no estuvo Gerardo, pero a ver... Abajo. A ver, la verdad que en la competencia estuvo el sector de Ángel Rosas, digamos, lo estuvo acompañando a Polini y Ero estaba por el resto de los sectores, digamos. Ajá. Pero bueno... Y Gerardo Morales está más referenciado con Rosas o Rosas con Morales. Exactamente. Pero bueno, pero Ángel ayer estuvo ahí porque por supuesto tanto va a ser sin ninguna duda un gobierno de unidad que vamos a estar teniendo en el Chaco, no solamente con los radicales, que reitero, creo que la presencia de Ángel, que más allá de esta cuestión electoral es una figura emblemática, el Chaco es un exgobernador, un hombre de referencia insustituible a nivel local y a nivel nacional, demuestra que vamos a tener un gobierno de unidad de la oposición, va a estar todos juntos por el cambio sin duda, porque bueno, tienen los chaqueños una enorme tarea de reconstrucción. Chaco es una provincia que es muy rica, que tiene una producción interesante, pero que tiene asimetrías sociales que va a tener que corregir seguramente y que no tengo ninguna duda que Leandro lo va a estar haciendo. Y para seguir con la interpretación en clave radical de la cosa, sí parece referenciado en el gobernador de al lado, que es Valdés. Sí, sin duda. Aparece ahí un núcleo de, no sé si poder, pero de referencia en el radicalismo en Valdés. Sí, sin duda, sin duda que sí. Gustavo hace tiempo viene trabajando para constituir una referencia regional. Lo es porque es un gobernador exitoso que tuvo las últimas elecciones, fue electo por más del 70% de los votos. También es un hombre de generación intermedia, es decir, es un hombre joven que tiene, él termina su mandato dentro de dos años, pero tiene muchos años de carrera política por delante. Así que está claro que el nordeste empieza a tener una reconfiguración en su mapa político. Seguro vaya por la presidencia del Comité Nacional, ¿verdad? Sí, eso no lo sé, la verdad. Pero suena. Hay muchas... Lo arriesgo yo desde acá. Sí, sí, sin duda. Bueno, pero digo, sin ninguna duda que es un nombre absolutamente posible y puede ser que lo tenga en la agenda. La verdad que no lo he conversado con él, pero es posible que así sea y creo que es uno de los nuevos emergentes, igual que lo que pasa ahora con Leandro, el surgimiento de Maxi Pugliaro como gobernador de Santa Fe. Digo, claramente el nordeste se está posicionando muy fuertemente con el celdo radical. Lamentablemente nosotros en Formosa no hemos logrado esto y de hecho hemos tenido un retroceso que vamos a ver si ahora en las elecciones generales logramos recomponer. Pero lo cierto es que en el NEA aparece un movimiento de recuperación del radicalismo muy fuerte y muy marcado y vamos a estar gobernando tres provincias. Eso es cierto. Fernando, te saco un poco de la región para traerte a lo general y es la pregunta que toca, ¿no? Sobre si acompañarán el proyecto del ministro candidato, Sergio Massa, sobre ganancias. Bueno, Juntos por el Cambio ya he emitido un comunicado desde el momento mismo de que se conocieron estas medidas, poniendo límites a esta cuestión por entender que por supuesto que nosotros somos los que hemos venido planteando la necesidad de bajar impuestos y lo vamos a hacer cuando lleguemos al gobierno de la mano de Patricia Burri, pero claramente no en este contexto electoralista e irresponsable. Hablar de bajar impuestos sin decir con qué se va a cubrir esa falta de ingreso es claramente decir vamos a seguir imprimiendo papelitos de colores. Tengo que ser muy honesto en esto y voy a repreguntar desde el lugar del ciudadano. Desde afuera puedo decir la verdad, ciertamente esta masa ha desesperado y haciendo cosas que no hubiera hecho jamás. Pero vuelvo, como ciudadano, y la medida no me toca porque gano mucho menos que eso, como ciudadano digo avanzamos una posición, le arrancamos a un político desesperado la baja de un impuesto y se me desdibuja juntos por el cambio cuando queda tecleando diciendo no, la cosa es al revés. Bueno, agárrenla y después vean cómo acomodan el recorte. Bueno, pero a ver, yo creo que hay que apelar en esto, hay que apelar a la responsabilidad ciudadana y a la calidad institucional. La verdad es que los problemas de este país los vamos a solucionar si construimos calidad institucional. Y construir calidad institucional requiere actuar con seriedad. No vamos a solucionar los problemas actuando a esa tonta y a loca que es lo que está proponiendo masa. Entonces, yo puedo entender, a nadie nos gusta pagar impuesto a las ganancias. De hecho, yo lo he venido planteando directamente, la verdad es que debería sacarse de la ley de impuesto a las ganancias el salario porque hay un viejo concepto y yo inclusive lo he planteado judicialmente alguna vez, que el salario no es ganancia. En consecuencia, en todo caso, debería haber una ley diferente que regule algún tipo de impuesto para los ingresos de los trabajadores, que es lo que ahora se está empezando a discutir. Pero sacarlo de la ley de impuesto a las ganancias, que está previsto para las ganancias, para la plusvalía que generan las empresas. Entonces, me parece que ese es el contexto. No vamos a caer en la irresponsabilidad, no vamos a caer en la trampa que plantea el oficialismo y lo que le pedimos a la sociedad es un gesto de madurez y comprensión de que esto es una enorme mentira. No van a bajar. Este mes dieron los aumentos. En la provincia de Formosa, por ejemplo, el gobernador anunció aumento del 25% en sueldo, con una inflación del 12% solamente de este mes. Y hace 3 o 4 meses. Entonces, es toda una gran mentira, toda una gran patraña lo que están haciendo. Lo que van a hacer no es bajar los impuestos porque, en definitiva, uno después lo termina pagando por otro lado. Eso, por supuesto. Por eso, por eso. Pero si no lo bajan, lo vamos a terminar pagando doble. No, 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 no. Es que no lo vamos a pagar doble porque va a haber, de parte de Juntos por el Cambio, una reorganización en serio del sistema tributario y vamos a en serio empezar a pagar menos impuestos. Este es el desafío. Eso habrá que verlo y no sé si me dan ganas de darle ese cheque. Te estoy muy sincero porque ya está. Y bueno, está bien, entiendo. Claro, quebraron eso. Sí, sí, quebraron eso. Y esto de, no, porque para ser prolijos, primero hay que organizar el gasto para después los ingresos. Mirá, cuando se acorta la colcha, entonces organizarán el gasto. El tema es que en un contexto hiperinflacionario, la gran trampa de la inflación es que el ajuste se hace, pero no se nota, pero lo terminamos pagando igual. Por supuesto. Y este es el eje en el que no queremos caer. Por supuesto. Sabemos, digo, yo lo que espero, comparto lo que voy a decir, lo que espero que la sociedad valore, espero que la sociedad valore, quizás no y quizás se pague un costo electoral por esto, es que esto es un gesto de responsabilidad institucional, porque de verdad que este país no tiene futuro si no construimos calidad institucional. Las cuestiones económicas y macroeconómicas se terminan arreglando. Ahora, fíjate... Ahora, la calidad institucional, Fernando, esto me gustaría... La calidad institucional es menos impuestos. No hay calidad institucional ahorcado... Estoy de acuerdo, pero no es solamente, no pasa solamente por la cuestión económica. Mira, en el 2003-2004 nosotros salimos, sí, nosotros Argentina, digo, salimos de una situación de crisis muy profunda y lamentablemente perdimos una oportunidad histórica porque no logramos darle a esa salida económica que a la institucional. Y desde ahí, ¿qué pasó? Pasaron unos años y volvimos a caer en la misma situación que estábamos antes. Entonces, yo honestamente creo que la cuestión macroeconómica, la cuestión económica tiene arreglo y como lo aprendimos en el 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, en relativamente pocos años este país tiene la capacidad de recuperar. No, sí, 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 eso comparto. Arreglo tiene porque si no, juntamos las cosas y nos vamos, viste. Pero si en ese camino no construimos calidad institucional, los arreglos que hacemos no duran nada. Por eso, en este caso, nos hemos planteado, a veces, a veces tener la mirada a largo plazo te obliga a asumir tiempos juntos. Eso mismo, eso lo tomo. Con las universidades, Nico, nos corren, todos los días el kirchnerismo nos quiere correr con el tema de que creemos nuevas universidades. Ahora hay tres que están dando vueltas por ahí. No, eso está clarísimo que terminan siendo... Claro, es todo un engaña pichanga, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Y este es el punto que dijimos en esta, no, dejemos, no vamos a permitir que el kirchnerismo le siga metiendo a la gente. En algún punto siento que Massa logró, no sé si lo que buscaba, porque tal vez el voto de los beneficiados por la retracción del impuesto no lo obtenga, pero sí el desdibujamiento de Juntos por el Cambio. Sí, bueno, pero creo que nuestro desdibujamiento viene siendo una consecuencia del proceso electoral y de fallas propias que tenemos tiempo todavía de revertir y que creo que estamos tratando de hacerlo y que tenemos la obligación de hacerlo de aquí hasta octubre, digamos. Sí, sí, sí. El oficialismo nos viene poniendo zancadillas desde siempre. Eso está claro. Justamente porque ellos actúan con total irresponsabilidad y no les preocupa la calidad institucional. Es más, ellos se sienten incómodos cuando las instituciones funcionan bien. Por supuesto, por supuesto. Por eso las atacan de manera permanente. Ya te voy a estar llamando cuando Cristina Fernández de Kirchner, del Zarpazo, que parece que está planteando de aprobar el pliego perimido de Figueroa, por ejemplo, hablando de incumplir las instituciones. Bueno, esperemos no tener esa charla. Nosotros presentamos con Garimberti Risotti la denuncia penal contra Figueroa por usurpación de cargo, porque por más que luego se haya corrido el lugar, ella durante un mes estuvo usurpando el cargo de jueza, cobró, ocupó el auto y el despacho. Y estas cosas son las que nos muestran como un país poco serio. Absolutamente. Fernando, te agradezco un montón por la charla y que tengas un lindo día y mejor semana. Gracias, igual para vos, Nico. Un abrazo grande. Es Fernando Carvajal, que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical en Juntos por en el cambio provincia de Formosa.